Estoy a régimen, qué rollo, sí, para prevenir unos kilos de más. Claro que no está mal, porque esto del vicio de picar entre horas me lo calmo masticando zanahorias, ¿sabes? Y esta está buena, pero lo mejor es que me recuerda a un sueño que tuve anoche. Hoy, hoy, si te lo cuento, voy a tener que ponerme cómoda para empezar. Bueno, estaba yo en el mercado, es por la mañana, muy temprano, y apenas hay gente. Estoy frente a una parada de frutas y verduras, y despacho a un chico joven, muy guapo. Aquí tenemos ante nosotros uno de los artefactos más oscuros de la galaxia. Produce ilusión erótica y usa magia negra. ¿Has dicho que corten el pollo con brécol en daditos, no en tiras? Sí. ¿Aunque en el menú se especifica en tiras? Sí. ¿Y con arroz integral, no blanco? Sí. ¿Pasaste por la tienda coreana para traer la mostaza buena? Sí. ¿Compraste la salsa de soja baja en sodio en el mercado? Sí. Gracias. De nada. ¿Por qué has tardado tanto? Siéntate y cena. Vale. Hola, señor Hindle. O como le llaman en el hospital. Jeb. Quiero que tome una decisión. Tiene un veneno lento recorriendo su sistema y solo yo tengo el antídoto. Mataría a una madre y a su hija para salvarse usted. El tiempo del señor Gordon se acaba. ¡Señora Gordon! Escuche atentamente. Hay reglas. ¿Por qué? Son las reglas. Mega Trump. Ay, mierda. ¿Mandamos para ahí? ¿Ahí para dónde? Ahí, derecho, derecho, derecho. Se me está quedando... No. Malena, se me está quedando el auto. Dale. Por Dios. Te pido, Dios, que nos ayudes. Dios, nos ayudes. Dios, te pido, por favor, llegar a casa. Te pido, por favor. Dios, Dios, te pido... Reza, Malena. Dios, te pido llegar. Decía y pedíle a Dios. Dios, Dios, por favor. Por favor, Dios, te pido... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.